Así es que David Ismael cantando con la primera generación de Código Fama Internacional. Adelante. Bueno, ¿qué? ¿Cantamos todos juntos o no? Muchachos, a bailar todo. ¡Mira, mira, mira cómo suena eso! ¡Cantamos! ¿Cómo se nos, muchachos? ¡Mira, mira, mira! ¡Todos juntos, a alguien por aquí viene! ¡Ven los almas de la tierra en el que está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven vivo el amor a lo que te quería! ¡Ay, vengo como un ojo por la vida! Con el corazón naciendo porque sabe que tú estás Ay vida, que malvida la alegría Que me embraga el sentimiento con tus brazos más y más Ay tienes, como en la luna La belleza de ti o la luz Está en la divisa del mar Ay eres, y no me uncedan las uvas Donde vivo con tus labios De la fuente para amar Pulería, pulería Al dentro de la armadilla De la sangre de la tierra en que nací Pulería, pulería Aunque se lo salva día Decidí buena con la madre que querí Ay nada, sin un mar a tu lado De tu cuerpo encadenado, he chistado de pasión Ay nada, sin amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Que no se haga de dolor ¡Vale! Esa cumbre de tu angustio Quien lo respira Y esta marcha caja en tu vida En el héroe de tus sueños Suelta y pudo sumar Quiero ser tu calma ¡Vale! 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 Pulería, pulería ¡Vale! 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 Pulería, pulería El detrón de la armadilla Esa sangre de la tierra en que nací Pulería, pulería ¡A bailar todo el mundo ahora para nosotros! ¡Cuidado que nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, para arriba! ¡Vamos! ¡Acércate en un llanto, déjate mentir! ¡Escreva este cuerpo que hay dentro de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin tu amor! ¡Juntos a esto soy un pobre corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin tu amor! ¡Por tu lado no es pesares, no es dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejes sin tu amor! ¡Y el pobre puerto siempre va por donde va! ¡Ay, ver, quítame el cielo! ¡Ega la luna, gana la luna! ¡Si me llamo a aros! ¡Te rompe ya, yo te lo pido! ¡No es que yo la sueño a mandado! ¡Yo no quiero beber solito! ¡Ay, no! ¡Y me ha salvado! ¡No me dejes sin tu amor! ¡No me dejes sin tu amor! ¡No! ¡No me dejes sin tu amor! ¡No me dejes sin tu amor! ¡Bravo! 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 ¡Viva! ¡No me dejes sin tu amor! ¡La fama internacional! ¡Viva! ¡No me dejes sin tu amor! ¡No me dejesino a當!